La banda de pueblo es la encargada de abrir camino al pase del niño, en el que participan pequeños y grandes con un mensaje de unidad. La Navidad no solo es regalo, sino pasarla en familia, con todos aquellos seres que nos quieren mucho. Son docentes y estudiantes universitarios que se vinculan con la sociedad a través de la novena, difundiendo sus propias recomendaciones. Ayuden al prójimo y lo más importante, sean felices porque es lo único que llena el corazón de las personas. Las unidades educativas de la provincia hacen lo mismo con los más pequeños, vestidos de ángeles, reyes magos y pastores singulares, que también imparten sus deseos de Navidad. Que todos tengan una feliz Navidad, que todos la disfruten y pasen en familia. Pero esta tradición tiene su toque propio, reemplazando el oro, el incienso y la miurra por los platos típicos de la provincia para compartirlos con el prójimo. La generosidad es uno de los valores que nos hace siempre sobresalir ante los demás. Con un mensaje de unidad, fe y esperanza, los garchenses le dicen al mundo entero. ¡Feliz Navidad y un venturoso año 2018!